acaban de decir que tienen una cita con el psiquiatra a andrés manuel lópez obrador las personas de frena en este momento ya están llegando al zócalo ya están dejándolos pasar a la mitad de la plancha la van a llenar vamos a ver cómo se llena el zócalo con el movimiento frena a e no e e e i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros vimos y los podemos contabilizar gracias a bellas artes que en bellas en veras artes pudimos ver desde el monumento de revolución hasta bellas artes cuántas personas llegaron si reactivan si reactivan o reanudan la transmisión les avisaré aquí en el canal de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.